Antes de continuar, me gustaría que aquí en los comentarios me dejen saber cuál es la canción de Paulo Londra que menos les gusta. Los estaré leyendo y les estaré dando corazoncito a todos aquellos que dejen su comentario. Ahora sí, iniciamos. Paulo Londra rompió el silencio una vez más y esta vez fue más directo que antes. Pero antes de continuar, hay que darle un recuento a todo lo que ha pasado. Es más, para quien quiera ver toda esta historia desde su principio hasta el día de hoy, puede ir a la descripción y abrir la lista de reproducción que he creado. Donde recopilé todos y cada uno de los videos sobre la pelea entre Paulo y Big Ligas. Así que bueno, recordemos que en el último video Paulo mostró una grabación que de acuerdo a su letra iba dirigida hacia Big Ligas. Haciendo saber que a pesar de que le hayan puesto una piedra en el camino, él seguirá con su recorrido. Big Ligas por su parte salió a responder y alzó unas palabras diciendo que Cristo no vivía del dinero generado por Paulo. Ya que desde antes, él había sido exitoso en cuestiones económicas. Y que el poco dinero que venía del artista se volvía a reinvertir para beneficio de Paulo. Eso fue lo último que sucedió. Ahora tenemos data muy fresquecita de apenas el día de ayer cuando Paulo alzó la siguiente publicación. La cosa es que te hiciste el amigo para cagar a alguien con talento y sin saber nada de contratos. Pero bueno, la diferencia es que yo quiero ser alguien. Vos tapas tu cara por vergüenza de lo que haces. Paulo sostiene su palabra de siempre diciendo que Cristo y Obi se acercaron a Paulo como buenas personas. Como amigos. Para aprovecharse después de que a su corta edad no sabía nada de negocios y de contratos. Y después ataca con la frase. Yo quiero ser alguien. Vos tapas tu cara por vergüenza de lo que haces. Seguido a ello, Cristo lanzó la respuesta al mismo tuit de Paulo. A ti nadie te cagó. Tú te haces el que te cagaron. De contratos sí sabías. Antes de conocerme ya firmabas contratos. Y en corte presente 1 de marzo de 2017. Que sin conocerme ya andabas firmando. Gracias por ponérmela tan fácil. Saca música para tus fans. O te da miedo. Alias el que no sabía de contratos. Lee bien. Ahí dice marzo 2017. Ni te conocía en esa época. Y ya firmabas contratos de tu puño y letra para negocios musicales. Antes de ni conocernos. Hashtag más irregularidades. Y aquí en esta última respuesta. Cristo adjuntó la siguiente imagen. Mostrando específicamente la parte de un documento. Donde se agregan las firmas. Y se aprecia la firma de Paulo Londra. En un 14 de marzo de 2017. No me consta que ese documento sea real. Pero en caso de que así lo sea. Estamos hablando de que Paulo. Antes de ir a Colombia. Antes de conocer a Obi y a Cristo. Ya había recibido una propuesta. Cristo con esto. Está afirmando que Paulo. Ya sabía desde antes. A lo que se estaba metiendo. Yo sé y entiendo. Que los dos están mintiendo en algunas declaraciones. No todo es verdad. Pero tampoco no todo es mentira. Resumiendo un poco. Lo que tenemos ahora. Es que Paulo desde antes firmó un acuerdo. Que hizo posible la relación de trabajo. Que se tuvo con Cristo y Obi. Paulo en sus declaraciones. No había contado eso. Posiblemente sea verdad. O posiblemente sea mentira. Eso no lo sabemos. Pero son las declaraciones de Cristo. Luego también Cristo alzó. Un par de respuestas más. Para una seguidora de Paulo. Que le dijo lo siguiente. Una cosa es que Paulo. Haya tenido la oportunidad. De leer el contrato. Que firmaba en 2017. Y otra muy diferente. Es que tú le hayas dicho. Vamos a grabar un video. Y tú solo firma. Es un simple papel. Eso es cagarle la carrera. A un pibe. Solo para tu beneficio. Cristo le respondió lo siguiente. No Ana. Ese contrato se trabajó. En construirse. Desde muchos meses antes. Y el día que lo firmó. Lo hizo en pleno conocimiento. Pero él solo quiere hacer jugadas. Para invalidar algo. Que en sus cinco sentidos. Y pleno conocimiento firmó. No fue la historia de vaqueros. De que aparecieron papeles de la nada. Y wow. Vaya sorpresa. Era un contrato. Este contrato se construyó meses antes. Entre las partes. Y se revisó plenamente. Antes de firmar. Hay pruebas contundentes. De estos hechos. En corte. Big Ligas afirma. Una vez más. Que la historia de Paulo. Donde él cuenta. Que lo hicieron firmar. El contrato. Para un video. Sin siquiera saber. Es totalmente falsa. Cuenta también. Que el contrato principal. Se planeó. Desde meses antes. Y que todos. Estaban de acuerdo. Un par de personas. Están poniendo en duda. La palabra de Paulo. Después de estas declaraciones. Aunque la gran mayoría. Sigue apoyando a Paulo. Hasta llegué a ver comentarios. Donde dicen. Que no importa si Paulo está mintiendo. Ellos seguirán de su lado. Después de todo. Cada quien tiene su propia opinión. Pero bueno. Cristo alzó dos publicaciones más. A continuación. Se las muestro. Y la gente que decía. El chico no está pendiente de ti. Está tan pendiente. Que me llegan continuamente. Las notificaciones de. Te bloqueó. Te desbloqueó. Para stalkearte. Te bloqueó. Volvió. Y te desbloqueó. Ey chico. Defínate. Y tú cuéntame. ¿Qué se siente saber que yo hasta con mi propia ropa te vestí? No tenías dinero. Y hasta del mío yo te di. Un día me miraste la cara. Y me dijiste que te ayudara a comprar tu casa. Porque ese era tu sueño. Y hasta eso te cumplí. Diles la verdad. A ver. Aquí Cristo está lanzando una especie de reproche. Restregando a Paulo. Que si no fuera por él. Hoy en día. No podría haber cumplido. Un par de sueños materiales. Y sí. Sé que habrá gente que diga. Que Paulo es un malagradecido. Y todo. Y en parte. Puede que tengan razón. Aquí la situación. Es que ahora mismo. No sabemos bien. Lo que pasó. Y lo que está pasando. Así que este tipo de comentarios. Son un poco difíciles de aceptar. Pero bueno. Como no todo es Paulo vs Big Ligas. También tenemos a otros músicos en el canal. Vamos a seguir con otras novedades. Y una de las mejores que tenemos. Es que Saramai se suma a las Music Session. Con el productor estrella Visa Rap. Ahora va la sesión número 31. Saramai se ha dado a conocer por sí solo. Y ahora tuvo la oportunidad de trabajar con el Visa. Y gracias a eso. Su carrera musical tendrá un impulso muy grande. Ya solo queda en que Saramai sepa aprovechar eso. La sesión ya sale mañana mismo. Y ahora Visa Rap diseñó un nuevo método de marketing. Bastante bueno. A continuación les muestro el video. Para que ustedes mismos vean de qué les hablo. Vas por sus見て. No. No. Así que ya saben, mañana miércoles 1 de julio se estrena la Bizarrap Music Station Número 31 interpretada por Saramay Hablando de sesiones, hace unos días C.R.O. recibió una entrevista por parte de la gente de Rolling Stone y reveló que cuando trabajó con Bizarrap, aparte de la sesión que ya conocemos, se cocinó también otro temita No sabemos si se trata de otra sesión para el canal de Bizarrap o se trata de un tema para el canal de Barderos Habrá que esperar, también C.R.O. habló sobre su tema con Lil San y contó que piensa hacerse un videoclip ahora que la cuarentena termine C.R.O. también el día de hoy sacó basura una colaboración con Duki Ya la gente sabe que ese junte siempre la rompe Desde hace tiempo no habíamos tenido temas entre ellos dos y esta vez salió hasta un videoclip recién grabado apenas hace dos semanas Por ahí si no lo han escuchado deberían de hacerlo Así que nada, por aquí sería todo Si olvidé mencionar algo importante, me gustaría que lo dejen aquí en los comentarios para que hablemos sobre ellos en el próximo video